La noche del pasado lunes, Gonzalo Julián Conde o mejor conocido como Bizarrap, hasta ahora, sorprendió a todos sus seguidores al cambiar su nombre artístico a Bizarrap, acción que terminó desatando todo tipo de reacciones y teorías en internet. El productor IDJ argentino causó gran revuelo al mostrar una nueva faceta en su carrera, dando a entender que ahora se enfocará en la música pop tras haberse hecho famoso con sesiones de rap con los más destacados artistas del género. Pero lo que más ha sorprendido a todos es que Bizarrap haya tomado la decisión por una famosa cantante mexicana, aunque eso aún no ha sido confirmado. Diferentes páginas de internet han informado que Bizarrap ha cambiado su nombre en honor a Belinda, y no por una relación, según de momento, sino por la intención de colaborar juntos musicalmente. Cabe mencionar que el nombre en Instagram de la famosa es Belinda Pop. Se ha rumorado que Belinda colaborará musicalmente con Bizarrap y así sería su tan anhelado y esperado regreso a la industria musical. Después de varios años con problemas con su antigua disquera e imposibilidades de sacar música nueva por su cuenta.